FANTASIC SHOW PRESENTA Cristian Nodal vuelve a comprobar que su romance es verdadero, hola a todas y ya a todos, yo soy Carto. Los cantantes Belinda y Cristian Nodal se conocieron gracias a su bar pasión en el reality show La Voz México. Después de bastantes rumores, la famosa pareja confirmaría su relación en el mes de agosto, y en actualidad sigue disfrutando de su gran amor, el cual derrochan en las redes sociales. Los dos artistas ganaron en el amor, pero en su trabajo en el programa La Voz, enfrentaron comentarios sobre la veracidad de su propia relación, pues su agastro humoró que se trataría todo de una estrategia publicitaria para levantar el rating del propio programa. Recientemente se revelaron los sueldos de los cantantes que participaron en la pasada edición de La Voz México, y dos de ellos recibieron una cifra mucho mayor que sus compañeros, pero al contrario que podría pensarse, no se trata de Belinda y Cristian Nodal juntos, puesto que sus sueldos no hubo gran diferencia. De acuerdo con información de ABC, Ricardo y Belinda, fueron los que firmaron su contrato por una suma más elevada que sus compañeros. Según la fuente, Ricardo y Belinda habían recibido alrededor de 12 a 15 millones de pesos. Por otro lado, María José y Cristian Nodal habrían ganado 5 millones de pesos menos que sus compañeros. Hace un par de días, circularon algunos rumores sobre posibles nuevos coach, de lo que sería la próxima edición de La Voz, y al parecer Belinda estaría de vuelta, pero no sería así con Cristian Nodal. El exitoso cantautor se alzó como el ganador de este programa, donde además de llevarse el triunfo, puede presumir de haber conquistado el corazón de Belinda, y de ser considerado por ella el amor de su vida. Belinda nunca ha sido abierta con sus relaciones anteriores, pero sin embargo, en esta ocasión grita su amor a los cuatro vientos. Me enamoraron muchas cosas, obviamente nos seguimos conociendo, esto apenas está comenzando. Es una historia muy bonita, de hecho, es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, lo que es algo nuevo, porque jamás lo había hecho antes, y me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece en mi corazón, aseguró la famosa cantante. Cristian Nodal ha declarado que desea casarse con Belinda, y aseguró que reese a Dios de haber conocido a su novia en esta etapa de su vida, donde se siente más maduro dispuesto a valorar las bendiciones que ha recibido a lo largo de su vida. Inclusive en una entrevista, Cristian Nodal aseguró que ya desea casarse con Belinda, y según algunas otras entrevistas, no le parecería un adivinador, supuestamente en 2021 finales o 2022. Belinda y Cristian Nodal pueden estar esperando a su primer hijo, Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento qué pasa con Cristian Nodal y Belinda. Yo, su Garto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.